Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Mendoza. Soy el CEO de Telecommerce Access Service, SLCV. Nosotros somos una empresa, que somos un concesionario, somos un carrier autorizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones con más de 23 años de experiencia. Nos dedicamos muy específicamente a la prestación de servicios de internet y telefonía, telefonía IP. Se encuentra con nosotros nuestro director de infraestructura, el ingeniero Francisco Heredia, y nos acompaña también nuestro director de operaciones, el ingeniero Francisco Chagón. Y bueno, pues básicamente, buenos días a todos. Y lo que queremos presentarles son compartir nuestra experiencia y nuestras actividades dentro de la empresa en dos ámbitos principales, que es la construcción y, por otro lado, la telefonía IP. ¿Ok? Empezamos con la parte de construcción. Entonces, como les platicaba, nosotros somos un carrier que dentro de nuestro organigrama tenemos diferentes direcciones. ¿Ok? La dirección de infraestructura, que es la encargada de la construcción tanto de redes alámbricas, es decir, de fibra óptica, como de redes inalámbricas. ¿Ok? Utilizando la frecuencia 5.8. Entonces, esta dirección a cargo del ingeniero Francisco Heredia se dedica específicamente a la construcción, a la migración, tanto de redes de fiebre óptica, ya sea en vía pública, a la construcción de redes dentro de edificios, es decir, acometemos edificios desde el site hasta el último piso. Adicionalmente, esta área de infraestructura se dedica también específicamente a la construcción de cableado estructurado, de las configuraciones que todo esto nos representa y que, bueno, esto nos lleva a tener infraestructura pasiva, entendemos la infraestructura pasiva como fibra óptica y una combinación con la infraestructura activa, que son básicamente los equipos para poder iluminar tanto la fiebre óptica como los equipos de wireless. ¿Ok? Por el otro lado, está nuestra dirección de operaciones, que en esta dirección de operaciones nos encargamos de hacer tanto el diseño de las redes alámbricas o inalámbricas, toda la arquitectura, toda la topología de las redes. Levantamos, hacemos el levantamiento inicial para poder posteriormente pasar al diseño. En el diseño hacemos toda la parte de la topología y de la arquitectura de la red. Posteriormente entra al área de infraestructura, construimos, ¿Ok? Y una vez que está construido, pues bueno, tenemos que llevar a cabo las configuraciones correspondientes para poder prender los servicios y estar ready for service. Entonces, esto para la parte de datos y para la parte de telefonía, tenemos nuestra propia área de interconexión, que esta área de interconexión, nuestra dirección de interconexión, se especializa específicamente en la configuración y puesta en marcha de los servicios de telefonía IP. ¿Ok? Todo esto lo hacemos in-house, no subcontratamos a nadie, todo es personal propio de la empresa. Y bueno, pues básicamente, actualmente tenemos redes propias y que le hemos construido a terceros en la Ciudad de México, en el Estado de Morelos, en el Estado de Querétaro. Y este, estamos con varios proyectos de construcción en Hidalgo, en San Luis Potosí, en Veracruz. ¿Ok? Ahora, nosotros no somos una empresa que nos dediquemos específicamente a la construcción, sino que entregamos una solución 360. ¿Esto qué significa? Que esta solución 360, como somos un carrier y a la vez somos una empresa que nos construimos a nosotros mismos y construimos para terceros, nos permite, en nuestra modalidad de carrier, entregar servicios y proporcionar servicios a nuestros propios clientes. ¿Qué servicios son? Básicamente es, punto número uno, ya que tenemos construida la red tanto alámbrica o inalámbrica, dependiendo las diversas necesidades, telecomers, al ser un carrier, podemos entregar el backbone, es decir, la capacidad de internet para estas nuevas redes. Y una vez que entregamos el backbone, podemos integrar con nuestra propia telefonía, servicios de valor agregado, como es la telefonía IP, que a través de esta telefonía IP nos va a permitir prestar servicios, ya sea de plataformas omnicanales, de comunicación con CRM, con RPs, y dar un giro a la telefonía local. Es decir, podemos dar servicios no solo a nivel residencial, sino a nivel corporativo, a nivel empresarial, cubriendo las necesidades específicas del día de hoy, que son básicamente proporcionar troncales SIP, proporcionar numeración específica, los canales que se requieren de comunicación para los IPPVX, que son los conmutadores virtuales. Tenemos las soluciones propias del conmutador en la nube. Tenemos una plataforma de call center para dos tipos de segmento. Una plataforma de call center para pequeñas y medianas empresas, cinco personas, bueno, desde una persona, dos personas, cinco posiciones, diez posiciones, o podemos dar el servicio para un call center de 100, 200, 300, 500 posiciones. Entonces, esta integración de la construcción junto con la provisión de telefonía IP, nos permite dar una solución llave en mano 360. Entonces, permítanme presentarles esta presentación que les preparamos muy corta de construcción. Y bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos un cargo de telecomunicaciones con más de 23 años de experiencia, como ya les platiqué, para prestar servicios de internet, telefonía y servicios administrados. Contamos con la infraestructura activa y pasiva propia, plataformas tecnológicas, direccionamiento IPv4 y IPv6 propio de la empresa, numeración propia de la empresa, interconexión propia de la empresa a nivel nacional e internacional para voz y para SMS. Como les platiqué, tenemos el diseño en la construcción y la operación de redes y damos el servicio de consultoría técnica y legal. Este servicio de consultoría nosotros llevamos a nuestros clientes desde la mano en el sentido de platicar con ellos, ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que están esperando de los servicios que pretenden implementar y les preparamos una solución 360, que básicamente es la construcción, el backbone y la teléfono IPv6, todo integrado en un solo proveedor. En la parte de construcción, que es la primera slide que les quiero platicar, damos estas garantías en la parte de construcción. La experiencia, nosotros al construir nuestras propias redes, lo que hacemos con nuestros clientes es construir bajo la misma calidad y la misma normatividad para todos nuestros clientes. Es decir, construimos como si las redes fueran para nosotros mismos. El soporte. El soporte que damos para la construcción, pues bueno, básicamente es, tenemos un NOC, un Network Operations Center, que a través de este NOC, que es un call center al mismo tiempo, cualquier duda que tengan nuestros clientes, podemos resolverla, pues 24 7365. La seguridad. La seguridad en nuestros trabajos de construcción, pues bueno, básicamente es la misma calidad que nos entregamos hacia nosotros mismos, se la brindamos a nuestros clientes. Es decir, todos los materiales, toda la arquitectura, toda la topología que diseñamos para nosotros, la compartimos para nuestros clientes. La conectividad. La conectividad, pues básicamente es la entrega del backbone, casi en cualquier parte del país. Y a través de esta entrega del backbone, nosotros les proveemos el acceso a la red mundial de internet. Y si requieren direccionamiento por parte del carrier, que en este caso somos nosotros, Telecomers Access Service, pues tenemos el direccionamiento IPv4 y IPv6 que se requiera. Si en algún momento requieren redundancia en el backbone de internet, aquí en el punto número 5, tenemos la parte de SD-WAN, que nos permite precisamente tener enlaces activos, uno más uno, con redundancias de rutas, para que los servicios queden operando bajo este esquema de SD-WAN. Y bueno, el punto número 6 es la conectividad D-WAN que brindamos a nuestros clientes con las salidas a la red mundial de internet. Ahora, con base en lo que les platico, la realidad es que la construcción de la red troncal, que es exactamente esta parte, como ya les comentaba, nosotros realizamos el proyecto llave en manos desde el levantamiento hasta la configuración y el ready for service de los servicios. Y al ser completamente independientes y autónomos, tanto en la construcción, en la implementación y en la operación de los servicios. Esto nos permite dar asesorías a todos nuestros clientes, muy específicamente para cada una de sus necesidades. Si requieren una asesoría en materia de configuraciones, en materia de operación, en materia de diseño, nosotros podemos colaborar con ustedes para que sus redes estén con un performance mejor al que puedan tener el día de hoy, ¿ok? Entonces, esto es parte fundamental de esta presentación de la construcción de redes troncales, ¿ok? Entonces, independientemente de la construcción de redes troncales, ya sean en vía pública, o ya sean dentro de clústeres, o dentro de edificios, o dentro de naves industriales, voy a irme un poquito a la parte de los edificios y naves industriales. Actualmente tenemos diversos parques industriales acometidos y tenemos diversos edificios acometidos en Querétaro, en Ciudad de México, en Morelos, centros comerciales, que aquí lo que hacemos básicamente es lo mismo que para la red troncales. El levantamiento, el diseño, la topología, la arquitectura, la instalación, la construcción y la puesta en marcha del servicio, ¿ok? Como parte de esto, pues bueno, tenemos toda la experiencia para poder sacar proyectos desde muy pequeños hasta edificios muy grandes. Ahorita tenemos edificios de treinta y tantos pisos con doscientos, trescientos clientes corporativos. Y hay una última parte que les quiero platicar. Tenemos actualmente diversas necesidades de clientes que son cableoperadores, concesionarios de televisión y audio restringidos, que únicamente dan un servicio de video, pero tienen la necesidad de hacer una migración de su red coaxial a una red FTTH para poder dar un doble play. Es decir, dar el video nativo y adicionalmente el video, digo, el servicio de internet. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con estos clientes? Es básicamente, vuelvo a lo mismo. El levantamiento, el levantamiento, ya que tenemos el levantamiento, el diseño que abarca la arquitectura, la topología de la red y la configuración y puesta en marcha del servicio en un proyecto llave en mano, ¿ok? Independientemente de la construcción, lo que también nosotros les proporcionamos como un valor agregado es que no salgan con un servicio solamente de video y de internet, sino que nosotros les proveemos el servicio de telefonía IP para que salgan con un triple play en vez de un doble play como lo tenían originalmente planeado, ¿no? Como les platiqué al principio de mi intervención, la realidad es que tenemos diversos proyectos en este momento en ejecución en el estado de Hidalgo, en el estado de San Luis Potosí y en el estado de Veracruz, donde inicialmente el cable operador, el concesionario de televisión restringida, su intención era migrar simplemente a datos, es decir, a internet. Pero con esta solución que le estamos dando, le damos la oportunidad de que lance un triple play, ¿ok? Francisco, algún comentario que tengas respecto de lo que he platicado, Javier. Bueno, aquí nada más es comentarles que queremos transmitirle la seguridad de que tenemos la experiencia necesaria como para poderlos llevarlos de la mano hacia una migración y a una eficiencia de red exitosa. Tenemos actualmente, nosotros de alguna manera estamos naciendo con redes actuales, digamos, de fibra óptica y los proyectos que estamos llevando de la mano a nuestros clientes nos han dado la experiencia como para poder acompañarlos de una manera exitosa a una migración en fibra óptica de todas las redes que tengan ustedes y con el soporte que tenemos también con la parte de operaciones es eficientar toda la red que diseñamos o las que tengan operando actualmente. Sí, sería ahí mi comentario. Perfecto. Déjenme pasar a la segunda slide que hablamos prácticamente de telefonía. Déjenme ponerla en un momento. Aprovecho para comentar que estamos haciendo migraciones en vivo. Me refiero a que el cable operador está funcionando con su cartera de clientes, suscriptores y se está construyendo en paralelo sobre la misma ruta la red de fibra óptica pasiva con el propósito de posteriormente hacer la migración del cliente. La migración del cliente permite no tan solo entregar el servicio de IPTV esta vez, sino que además los servicios de internet y telefonía como servicios de valor agregado sobre la internet, lo cual aumenta e incrementa muchísimo la capacidad actual del operador al aumentar su cartera de productos, su penetración y también la migración de otros servicios, de otros proveedores que no tenía. Por ejemplo, la telefonía la tiene contratada con un tercero. Y nosotros le damos televisión ahora por un costo presente, pero menor, le vamos a capturar la telefonía también. Es decir, le va a convenir mucho cambiarse con ustedes, digamos, porque va a tener todos los servicios en un solo proveedor con tecnología de punta y con las velocidades y lo que espera hoy respecto de los servicios de internet. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, déjenme presentarles nuestro programa de integración de Channel Partner de Telefonía IP. ¿Qué es lo que hacemos en esta parte de Telefonía IP? Telecommerce, al ser un operador, al ser un carrier que cuenta con su propia interconexión con todos los operadores a nivel nacional e internacional. Nos permite a través de esta interconexión y nuestra numeración propia, precisamente, cursar tráfico público conmutado, ¿ok? A nivel nacional e internacional. Entonces, este programa de Channel Partner de Telefonía IP, básicamente, lo que estamos buscando es tener aliados y socios comerciales que se sumen con nosotros para, precisamente, a través de nuestros Channel Partners, prestar el servicio de Telefonía IP. Pero no veamos el servicio de Telefonía IP como el clásico servicio de Telefonía IP, donde se pone un teléfono, este teléfono puede ser residencial o puede ser en un corporativo y a través de este teléfono, que puede estar conectado a un PBX físico o virtual, se presta el servicio telefónico, ¿no? Me gustaría que, y transmitirles, que la Telefonía IP es mucho más que esto, ¿ok? ¿Y a qué voy con toda esta parte? Actualmente, existen muchas plataformas omnicanales, no se han escuchado hablar del término de plataformas omnicanales, que tienen, precisamente, una integración con redes sociales, una integración con sistemas de CRM, RPs, ¿ok? Integración con servicios de voz, con servicios de SMS, y, pues, bueno, con todo este ecosistema, con WhatsApp, por ejemplo, ¿ok? Con todo este ecosistema, lo que nos permite es dar un servicio adicional de plataformas omnicanales, donde nosotros podemos llevar a nuestros clientes servicios completamente distintos a los tradicionales. Y, básicamente, voy a poner un ejemplo, ¿ok? Supongamos que tenemos una construcción en una red, este, una construcción de fibra óptica en Veracruz, básicamente, en Poza Rica, ¿ok? Donde construimos o tiramos 30, 40 kilómetros de red troncal, pero dentro de estos kilómetros de red troncal que estamos construyendo, pues, pasamos por el hotel Sheraton, pasamos frente a una dependencia de gobierno y pasamos por A, B o C empresas, ¿ok? Estas empresas tienen necesidades muy específicas y completamente diferentes a los servicios residenciales, como, por ejemplo, actualmente, los hoteles, los restaurantes, se tienen que comunicar con sus clientes para promover sus campañas publicitarias, ¿ok? Pero puede ser que lo hagan a través de un call center y contraten ciertas posiciones a través de un call center o puede ser que tengan un departamento de marketing o un área específica donde donde a través de estos mecanismos ellos realizan su comunicación. Lo que nosotros estamos proponiendo es precisamente en este programa de Channel Partners, independientemente a la construcción, ¿ok? O puede ser construcción con Channel Partners de telefonía o simplemente Channel Partners de telefonía, es precisamente capacitar a todos nuestros Channel Partners para que podamos vender estas plataformas omnicanales que Telecommerce las tiene, donde cubramos una necesidad completamente distinta a los servicios tradicionales como hoy lo hacen las empresas o el gobierno, ¿ok? Voy a platicarles un ejemplo real del que tenemos hoy en día. Nos está buscando una dependencia de gobierno para implementarles un call center pequeño, tres, cuatro, cinco posiciones, donde sus agentes, este, que es una institución de la Secretaría de Educación Pública, requieren precisamente hacer una campaña de promoción de los servicios de esta dependencia, ¿ok? No puedo decir el nombre porque tenemos un tema de confidencialidad, pero básicamente esta dependencia de gobierno que requiere una comunicación distinta a como lo hacen hoy, pues bueno, nos contrata el Internet, nos contrata la telefonía IP, pero nosotros entregamos la telefonía IP a través de una plataforma omnicanal o de la manera tradicional con un IPPVX, un conmutador en la nube, este, dos, tres troncales, lo que nos pidan, 20, 30, 40 canales de voz o entregamos las plataformas donde a través de esta integración nativa que les hacemos a las dependencias, pues pueden funcionar mejor, ¿no? o por ejemplo un hotel nos está pidiendo precisamente actualmente ellos tienen un call center contratados que le cuesta si no recuerdo 30, 40 mil pesos y solo son cinco o seis posiciones, ¿ok? Nosotros a través de nuestras plataformas omnicanales dependiendo las necesidades del cliente reducimos hasta un 50, 60, 70% estas contraprestaciones que requieren para su operación, es decir, reducimos costos, les entregamos plataformas de comunicación completamente distintas a lo que tienen hoy, los capacitamos y hacemos que ellos sean completamente independientes y ya no requieran de la contratación de un tercero, de un call center o de algún especialista que les haga precisamente esto, ¿no? Entonces, este programa de Telefonía IP precisamente habla de la integración como Channel Partners, pero bueno, déjenme presentarlo rápidamente, ¿ok? Como les platiqué, pues básicamente se divide en seis partes, ¿no? Punto número uno, generamos ahorro, como ya se los platiqué, tenemos la capacidad de, como toda nuestra infraestructura, generar precios atractivos para nuestros clientes y independientemente del ahorro, los capacitamos. Dos, el soporte, todos nuestros servicios, pues bueno, están completamente respaldados con nuestro NOC, nuestro Network Operations Center, para cualquier duda o comentario de nuestros clientes. La confianza, que es básicamente un SLA de servicios, es decir, entregamos como cualquier otro carrier, ¿ok? los servicios, pero la gran diferencia es que aquí damos una atención personalizada para cada uno de nuestros clientes, ¿ok? no te va a contestar el operador en turno, no, te va a contestar un PM básicamente específico para tu servicio, ¿ok? como el channel partner, estoy hablando, ¿ok? el número 4, la numeración, pues bueno, tenemos la capacidad de dar numeración a nivel nacional, desde Tijuana hasta Mérida, ¿ok? con cualquier número que nos pidan, un número, dos números, cinco números, diez, diez, cien, quinientos, no tenemos ningún tema respecto a la numeración. el número 5 es la interconexión, que como se los platicaba, nosotros al ser un carrier que tenemos nuestra propia interconexión, estamos conectados con todos los operadores tradicionales como Telmextel, C20 Antitelefónica, Alestra, Flow, Televisa, Vestel, nos permite precisamente, punto número 1, ser más eficientes, y punto número 2, tener el control de nuestra telefonía, esto representa confianza y representa soporte. Y el número 6, pues bueno, básicamente es la cobertura, tenemos cobertura mundial, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos dar servicios de telefonía local en todo el territorio nacional y a nivel internacional, ¿no? Dentro de esta parte de la telefonía, ¿ok? Es muy importante comentarles que, bueno, se pueden prestar diversos servicios nuevos, como ya les platicaba, las comunicaciones unificadas, que es el call center as a service, el software as a service o la infraestructura as a service, es decir, nosotros podemos proveer a través de este servicio plataformas tecnológicas que permitan desarrollar comunicaciones B2B o B2C, es decir, business to business o business to customer, ¿ok? Implementar un conmutador virtual, un IPPVX, entregar troncables SIP, canales de voz que nuestros clientes requieran, si nos piden un softphone, podemos entregar el softphone, los IBRs, extensiones, videoconferencias, vaya, hacemos una integración total del servicio de Telefone IP con plataformas, ¿ok? Y bueno, esta es una pequeña introducción, ¿ok? De qué se requiere para la integración de Telefone IP como channel partner, que bueno, pues básicamente es algo muy simple y muy sencillo. Por la parte de nuestro channel partner, pues es la firma del contrato con Telecomer como channel partner, nosotros les asignamos numeración específica directamente a su empresa, a nombre de su empresa, si son concesionarios o son comercializadores, tenemos la posibilidad de que esa numeración que les vamos a entregar salga directamente asignada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones directamente a su empresa, ¿ok? O a su concesión o a su comercializadora. Tenemos una parte de la integración del subswitch, que es el numeral, el inciso C. En este subswitch lo que hacemos es, nosotros como tenemos toda la infraestructura y todo el software y el hardware, simplemente les compartimos un acceso, ¿ok? Todo el servicio es administrado por nosotros, sin embargo, el número telefónico y los servicios son directamente para nuestros channel partners y sus respectivos clientes, ¿ok? damos una integración y soporte específica para todos nuestros channel partners y, bueno, pues, básicamente como cualquier servicio de telefonía IP, nuestros códigos de comunicación son los tradicionales, el G729, G711, G711, ¿ok? Con las diferentes características y se requiere para cada cliente en específico. por la parte de la... SIP estándar, ¿no? SIP estándar, correcto. SIP estándar, exacto. Y, bueno, voy a la última parte, en caso de la administración del subswitch por parte de Telecommerce, digamos que, obviamente, para todos los agremiados y participantes de este taller, este precio que están viendo es un precio estándar, sin embargo, vamos a hacer una modificación especial por si alguno de ustedes les interesa. El gasto de instalación normalmente son 100 mil pesos lo que cobramos, pero reitero, haremos una excepción si hay alguien interesado en que platique con nosotros para tener una integración total de la Telefone IP. Estos 100 mil pesos serán, obviamente, modificados, ¿no? una renta mensual fija por la administración del licenciamiento. Esta parte de la administración del subswitch sí es un costo que podemos absorber, ¿ok? dependiendo de la integración que requiera nuestro channel partner. No se trata de cobrarles absolutamente nada, se trata de que revisemos caso por caso muy específico qué es lo que requieren y lleguemos a una solución donde nuestros channel partners no gasten. ¿Ok? Esta es una presentación comercial que tenemos para todos nuestros interesados pero no significa que sea así. ¿Ok? ¿Por qué lo presentamos así? Porque seguramente en algún momento podrán toparse con esta presentación pero la estructura es exactamente la misma. ¿Ok? Entonces si alguien está interesado en tener la telefonía IP de nosotros a través de su empresa o a través de algún tercero necesitamos estudiar el caso muy en específico para que no hagan absolutamente ninguna inversión y al contrario tengan una integración de la parte de telefonía IP de nosotros. Y bueno voy a la parte final para no tardarme tanto que son estos tres puntos muy importantes. ¿Ok? Los costos variables que bueno reitero no habrá costo los costos variables por línea en el tema de telefonía IP tenemos que llegar a determinar las necesidades de cada cliente. ¿Ok? Si requieren una troncal SIP si requieren dos si requieren tres si requieren cinco tenemos que trabajar en conjunto con nuestros channel partners para entregarle la solución específica al cliente final o al usuario final que nos permita poder determinar y dimensionar el volumen de tráfico que va a cursar nuestro cliente final las necesidades de la integración del servicio de telefonía IP y bueno el equipamiento que en su caso se requiera o el licenciamiento que en su caso se requiera pero bueno simplemente se los enumero que son obviamente tener una troncal SIP los canales que requiera ¿Ok? para precisamente que estas troncales SIP puedan funcionar simultáneamente ¿Ok? la numeración ¿Ok? y bueno la conmutación de la telefonía tanto por 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 tráfico entrante o por tráfico saliente ¿Ok? y pues bueno pues básicamente esta es la integración de la de la solución de telefonía IP entonces en resumen ya terminé tenemos dos áreas principales la construcción ya sea para redes troncales para para acometer edificios para acometer naves industriales o la migración de cable operadores al servicio de internet y adicionarles la telefonía ¿Ok? y por el otro lado que puede ser completamente independiente proporcionarles el servicio de telefonía IP entonces esta solución junta o separada nosotros podemos asesorarles podemos llevarlos de la mano entregarles un proyecto 3 360 directamente a las necesidades que ustedes requieran por mi parte este ya les platiqué todo lo que quería transmitirles no sé Francisco o Javier si quieren algún comentario adicional para que pasemos a la parte de preguntas mira la idea es transmitir la capacidad digamos que estamos poniendo a disposición de los cable operadores en general de migrar sus plataformas a plataformas actuales que van a permitir digamos la continuidad de negocio por mínimo la siguiente década entonces creo que es una oferta más bien dicho una una iniciativa a explorar en que podemos apoyarles digamos hacer no mantener el negocio sino que hacerlo crecer en servicios y también en clientes perfecto Francisco déjenme comentarles un caso muy específico nuestra integración por ejemplo con concesionarios y con comercializadoras verse específicamente en que por ejemplo una empresa y ahorita tenemos tres integraciones que estamos trabajando en ellas un concesionario que simplemente da el servicio de internet estamos acompañándolo y dándole toda la solución completa sin costo ok para que para que a su empresa le incorporemos la telefonía IP y ya no solamente venda internet sino venda internet más telefonía ok con esta empresa son dos integraciones las que tenemos exactamente se firma el convenio de channel partner el convenio de comercializador que los pueden ver registrados en la página del instituto federal de telecomunicaciones como 11 o 12 afirmados y están en el en el en el registro público de 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 concesiones entonces nos volvemos un un partner muy específico con el concesionario de internet donde le damos toda la solución para que él salga a vender no solamente su internet sino la telefonía IP bajo su marca y bajo sus términos de posiciones este me explica de sorpresa pero bueno este Daniel si gustas te pasemos a la parte de preguntas y respuestas espero haber sido un poco claro y si no estoy a sus órdenes para contestar cualquier pregunta que tengan al respecto muchas gracias Gustavo muchas gracias Francisco por la por la exposición un tema muy interesante un tema que nos que nos ayuda a a complementar las actividades que nuestros que los desarrolladores los los operadores locales los ISP se están desplegando en cuanto a infraestructura este es un complemento importante y en este caso bueno lo has comentado muy específicamente el hecho de proveer capacidad en la parte de internet de banda ancha y ahí y en esa parte integrar la 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 telefonía IP con todas las bondades que esta tiene en donde ha sido muy específico que es una telefonía IP no tan no tan cuadrada no tan no tan tradicional como normalmente se maneja es una telefonía que está abierta muchas otras cosas lo lo que es muy interesante también y quiero preguntarte cuando cuando proveen la capacidad de de acceso internet una vez teniendo esto es factible que en esa capacidad se puedan montar otro tipo de aplicaciones no solamente IP correcto Daniel la realidad es que se puede integrar por ejemplo los concesioneros que dan el servicio de internet tienen el canal de acceso a través de este canal de acceso ok si hay que en la conectividad del del backbone nosotros se lo damos ok independientemente del backbone si es que ya tienen el backbone podemos montar no solamente el servicio de telefonía IP tradicional como es el IP PBX el computador en la nube bla bla sino podemos montar soluciones de plataformas de comunicaciones unificadas o mi canal podemos montar servicios de valor agregados directamente al servicio de internet como son servicios administrados ok entonces contestando tu pregunta es si se puede hacer una integración de múltiples servicios excelente muy bien muchas gracias y esto pensando en por ejemplo administraciones de red que ya tienen algunos desarrolladores y que utilizan para la administración de sus redes y bueno si ya existe en la plataforma integrarlo en esta que ustedes proveen pues no debería de tener inconveniente pero si debe haber alguna compatibilidad de todo no se hace un análisis y un estudio previo me imagino ¿verdad? es correcto se hace un estudio un levantamiento platicar precisamente con con nuestros channel partners para ver qué solución es la que se requiere para plantear la mejor posible correcto ahora esta esta integración a partir de qué capacidad de usuarios es es fatible o es o es recomendable que se que se considere desde o es comentado que pueden hacerlo desde la capacidad más pequeña pero cuál realmente es la 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 capacidad en donde en donde hay un un balance costo beneficio para el para el desarrollador este Gustavo un equilibrio correcto mira básicamente la realidad es que integrar la telefonía IP con los servicios actuales que tiene este nuestro channel partners no hay un mínimo la realidad es que al tratar de hacer una una integración sin costo con nuestro channel partners básicamente es voy a poner un claro ejemplo ok y un caso no le puedo poner el nombre porque lo voy a ver en un rato pero básicamente es esta esta empresa que a su vez vende servicios de internet el día de hoy ok tiene una base de servicios de 2000 2500 clientes ok de esos 2500 clientes a los cuales les provee el servicio tanto en fiebra óptica como inalámbrico en banda de frecuencia 5.8 lo que estamos haciendo con ellos es proveerles el servicio de telefonía IP para que ellos a su vez hacen un estudio y ellos tienen pensado que de la base de clientes instalada que tienen en este momento un 20 30% es altamente posible como ellos lo consideran que les puedan ofrecer el servicio de telefonía IP con plataformas omnicanales como digo tenemos otro cliente que es un un concesionario de televisión restringida que actualmente tiene 600 usuarios ok es muy pequeño pequeño entre comillas ok porque le estamos haciendo la migración precisamente o sea que provea el servicio de internet y la telefonía se la ponemos como un valor agregado como digo entonces puede ser tan grande tan chica tan mediana como logremos hacer una integración para nosotros no hay un cliente pequeño sino que todo lo contrario son oportunidades que podemos hacer crecer lo digo y de nuestra parte tienen toda nuestra colaboración para que eso suceda ok en las mejores condiciones posibles que podamos llegar este a ofrecerles entonces yo si considero que bueno básicamente hagamos un estudio decirme la sabes que vamos a meter en la telefonía y seguramente tendremos una prospección de venta de tu base de clientes de un inicialmente 10% 20% pero ese 10 o 20% tenemos que irlo creciendo en conjunto con nuestros channel partners para que tengamos la mayor penetración posible excelente muchas gracias Gustavo tenemos aquí en el chat tenemos unos nos han compartido sus datos de contacto Osvaldo Javier Osvaldo Manríquez nos ha compartido sus datos de contacto muchas gracias Osvaldo Juan Jesús Prado Juan Jesús Palacios perdón también nos comparte su correo José Apolonio Sen también nos pone sus 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 datos esto los vamos a compartir directamente con con Gustavo para 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 que los contacten y puedan establecer la sinergia de manera directa y les haremos llegar esta esta presentación que nos que nos proporciona Telecomers para que para que se pueda continuar creo que es un es un tema que tiene mucho mucho como decimos en el largo mucha carnita para 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 sacarla y y bueno cada cada desarrollador verá las bondades que puede tener en el proyecto que ya tiene implementado o incluso en el que ya tienen por o que están pensando en implementar creo que es algo muy muy interesante y bueno pues vamos a esperar a que nos a que nos se animen nuestros asistentes a a dejarnos más preguntas comentarios y bueno para para cerrar no sé si quieras hacer algún comentario adicional tú Francisco adelante por favor sí déjenme nada más comentarles algo para robustecer todo todo lo que les platiqué nosotros al ser un carrer pues bueno tenemos las mismas obligaciones este que cualquier otro carrer no pero la diferencia es que si se meten al registro de concesiones van a poder ver precisamente todo esto que les hemos estado comentando de la teléfono IP de la interconexión de las plataformas ok y lo pueden ver directamente en esta parte ok nosotros proveemos todos estos servicios ok nuestra cobertura es a nivel nacional ok y bueno toda la parte de interconexión está a su disposición porque es información pública ok entonces quiero que se queden con la seguridad de que todo esto que les hemos estado platicando no es nuevo no es improvisado tenemos más de 23 años de experiencia haciendo esto y nuestros servicios y productos y integraciones son completamente garantizadas francisco javier si tienen algún otro comentario adicional si yo quisiera mencionar lo siguiente en el caso de los cable operadores los programadores entregan sus servicios generalmente generalmente en estos casos en forma analógica cuando ustedes cambian a modalidad IP el mismo programador tiene que apoyarles en la generación de la señal ahora en IP a convertidores de analógico IP o directamente IP eso ingresa a su nueva red y se distribuye a sus suscriptores y nuevos suscriptores un tema aquí fundamental también y muy importante telecommerce a través de sus alianzas con otros operadores y concesionarios se encarga de llevar el backbone de internet a la localidad donde ustedes estén no es un tema de que ustedes tengan que preocuparse telecommerce lo gestiona lo instala lo lleva en el dimensionamiento adecuado nada sobre sobredimensionado y extremadamente caro lo que se necesita es lo que se instala con capacidad de crecimiento también hemos hecho instalaciones en el caso de internet con alta disponibilidad en el sentido de que falla un enlace entra otro y nunca se cae el internet esa es la idea y también estamos trabajando en un tema de alta disponibilidad para la telefonía a pesar de la telefonía no hay SLA de voz pero sin embargo nosotros ya estamos diseñando un mecanismo tanto para que llamadas salientes entrantes puedan operar en caso de caída de la red gracias gracias friends ¡Gracias!